hola cómo están espero que muy bien comenzamos esta transmisión en vivo siendo la noche del miércoles 22 30 horas desde buenos aires argentina coaching online con federico y hoy en quien te habla acerca de cómo recuperar a tu ex o recuperarte mientras nos vamos conectando y arrancamos la noche como siempre con un testimonio reciente que ha recibido esta vez de gladys de colombia que nos dice te vi y me he llenado de motivación pues el hecho de querer recuperar a mi ex indirectamente me está llevando a recuperarme a mí a arreglarme a hacer cosas para mí lo que me ha llevado a recuperar mi autoestima y recordar lo valiosa que soy al final no sé si desearé volver con mi ex en pocos días y sólo aplicando tus consejos del paso 1 y 2 ya mi ex me dijo será que tienes otro por eso digo que eres wow me asombra gracias a ti por todo lo que nos aportas sin creerlo ayudas a recuperar vidas y a salvar muchas vidas gracias la y por por enviarmente testimonio la verdad que sus palabras me llenaron de orgullo me emocionaron muchas personas me dicen fe no sabes como tus vídeos me han salvado de una depresión o me han ayudado a valorarme nuevamente a mí mismo y todo se reduce eso no a trabajar en tu autoestima fíjate como gladi no cuenta sólo con el paso 1 y 2 ya logró que su ex le dijera será que tienes otro que manifestar interés no generó intriga y atracción así que gracias la de por compartirlo bien mientras nos vamos conectando saludo fred a la celidia me de donde donde me saludan yolanda desde méxico sol y que siempre te conectas hace julio césar desde colombia porque te recuerdo araceli saludo fecha de salud de cristiano la fe de salud y gracias por ser nuestro referente gracias a vos cristian por conectarte y por validar mi tarea así que quiso sea un referente o no lo lo haces vos con la autoridad que me concede si con el reconocimiento gracias cristian ver olera saludo de méxico leo acosta querido buena fe del cole o y 15 personas más de buenos aires este pasado domingo nos conocimos en persona nos juntamos a tomar algo una confitería nos queríamos conocer entre todos la pasamos muy bien fue maravilloso si estás en el grupo de facebook yo soy el premio nuestra comunidad cerrada búscala si yo soy el premio habrá visto la foto no parecíamos amigos de toda la vida como tener un tema en común naturaliza y crea vínculos ya están pidiendo asado de fin de año este sábado entre unos días quieren volver a juntarse esos esos suscriptores entre ellos quieren salir a pasear juntos y bueno yo sí sí puedo voy a estar también y si no después me cuentan y me mandan alguna foto sí que gracias por estar leo hernán bien hermano antes de ir con tu primera pregunta de hacer puntapié inicial gracias por todos los likes que me dan déjenme recordarles sumense a mi lista de fusión en whatsapp donde a diario comparto tips y consejos útiles para recuperar a tu ex o recuperarte escribirme al más 54 9 11 51 027 942 y si quieres trabajar conmigo como tu coach personal en este proceso visita mi página federico yrigoyen punto com hernán nos pregunta hola feder mi ex habla con sus amigas cercanas a mí mi ex les pregunta de mí quiere saber de mí me espía de mi foto de facebook y whatsapp dice que me veo súper bien etcétera pero las amigas pero las amigas no le cuentan nada porque yo se los pedí sólo que le digan que estoy bien mi pregunta es por qué hace eso si ya terminó conmigo y está con otra persona estando con él dice que no soy estando con él dice que no soy yo nos compara no entiendo bien tu pregunta qué hago yo estoy en contacto cero hace tres semanas más o menos y cumplo los cuatro puntos hermano querido porque lo preguntan por por varias razones simple porque aquí no le gusta tener un harén disponible a sus pies no sea sea hombre o mujer a todos nos levanta el ego tener candidatos entonces si vos te está mostrando recuperado por más que tú existís a con otra persona la intriga mata y vos lo que está generando es intriga y atracción gracias lula y virtual likes gracias por estar lula también estuvo el domingo que nos reunimos entonces la intriga materna incluso aunque ya esté con otra persona va a querer corroborar entonces lo que está haciendo está sondeando te está rodeando no le pregunta a tus amigas o amigos en común acerca tuyo para ver si después ellos te cuentan que están contando y a ver si tú eso hace que le escribas es un juego es un juego de estrategia un juego indirecto acá no se ataca al enemigo para hacer una metáfora de guerra y es válida porque el amor en el amor todo vale dicen no no es una estrategia frontal es una estrategia lateral vos querés rodear a tu a tu como será a tu presa me sopla carromi al costado si a tu oponente entonces te está rodeando man tranquilo profundiza los pasos profundiza que va bien está generando intriga y atracción si tu ex está contactando con tus amigas está generando intriga y atracción se siga fácil que hoy te agrega la lista difusión de de perú si no me equivoco sí gracias por estar tan pronto pero como saber que ya no volverá intentó pero ya no puedo más pero no entiendo tu consulta intentó o estás intentando el intento no entiendo chicos atención con las preguntas a mi preguntas claras cuiden los signos de puntuación porque si no no los entiendo natalia rodríguez o la fe de gracias por otro miércoles con nosotros gracias por estar nati me alegro que le guste estén presentes cada semana ven o la fe de la estrategia me funcionó un aplauso para vender sino de dónde sos me costó mucho pero mantuvo el contacto cero mejor de vida social etcétera miés me contacto y entonces aplique indiferencia sana muy bien no es una indiferencia por enojo despecho sino es una indiferencia sana realista asumiendo que no se deben nada que no están juntos y que no hay nada que explicar ok que más me pusiste para poder me creíte algo muy largo y respondía alfa todos su cebo de la forma en que nos enseñas eso originó como tú bien dice mayor atracción bien mientras más indiferente era más me buscaba finalmente me invitó a salir y me dijo que me extrañaba que quería regresar fue ya la que buscó besarme de nuevo y todo bien yo le hice largo el regreso pero creo que me excedí y un día caí no pude contener mil reclame porque me había dejado si hay cachorrea te y le exigí que me enseñan sus conversaciones de feina o está tirando todo el trabajo por la borda a partir de ahí romi que está acá se ríe a partir de ahí me dice que si quiere regresar pero que no sabe si es el momento porque tal si todo lo hacer como antes y hacia boca chorrea si ella volvió a dar vueltas yo ya quiero regresar ya tienen cuatro días que no hablamos la busco le tengo ahora yo que demostrar cosas enamorarla no para nada ha querido tener que volar el paso 1 contacto 0 aprender de lo sucedido y que no te vuelva ocurrir esto iba súper recontra bien hasta te ganaste un aplauso en vivo así que ahora mejorar ven así se aprende si tranquilo de los errores a es un aprendizaje alvarado monserrado la fe un saludo a romy gracias gracias romy mandó un saludo amor romy estuvo yendo al médico también esta semana pronto a volver a las transmisiones en vivo saludo de chile hernán pablo me saludo de buenos aires hernán buenas noches amigo que gusta que esté un honor que esté mi querido amigo aquí mi compañero de ping pong todos los martes a la noche vamos al ping pong en buenos aires ayer estuvimos jugando ahí dando cátedra los dos leones al pimpón gracias mi amigo no es querido también estuvo el domingo que nos reunimos acá luis de los materiales materiales se refiere a que tiene su ex está construyendo su casa su propia casa su ex y tiene muchos materiales de construcción acopiados en la casa de él no es una pregunta sino una afirmación como te como te dije hoy me llegó su cebo y se ve que no vio los vídeos de fede palabras como palabras como hola disculpa cómo estás te molesta si no avísame espero que esté bien beso grande si luís se refiere a las palabras prohibidas de whatsapp su ex hoy el domingo hablábamos con él no su ex estaba volviendo de chile de un viaje con amigas el mes ya fe que hago la contacto no por los materiales y le dio no espera tener paciencia las mujeres por naturaleza son más pacientes que los hombres saben jugar mejor este juego durante más tiempo entonces le dio si vos te aguantas o sea le vas a ganar va a ser que su orgullo ceda no están acostumbradas ok entonces él aguantó y dicho y hecho hoy su ex lo contacto con este tema de los materiales y le escribió todas estas palabras que demuestran interés o buscar con placer lo buscar agradar no es cierto que son disculpa te molesta perdón si como lo trata con con cuidado como se invirtió la ecuación por dios dice luís viste luisito me mantengo sólido pero aguardo tu sabio consejo para responderle dentro de un par de días abrazo bárbaro luisito juan camilo pedrosa buenas noches feo la querido martín buenas noches martín de noquen siempre presente gracias juan y también de valla blanca paola o la fe de que hacerse y pide vernos pero no pero no pero sigue con alguien más a pesar de hacer mil cebos bien es típico no paula en un hombre más de vuelta ojo no quiero generalizar yo no me incluyo pero vamos a hablar en nombre del sexo masculino si se quiere a los hombres nos gusta tener muchas candidatas disponibles y muchos hombres sueñan con ser polígamos entonces mientras está con otra persona te va a tantear te va a pedir de de verte como me está diciendo y si vos se lo permitís va a avanzar y va a querer buscar tener sexo con vos gratis sin dejar a la otra persona y vas a hacer su juguete vas a hacer su segunda opción esto es el el es economía chicos en la ley de oferta y demanda de general escasez cuando un bien económico vale más cuando es escaso si uso fácil barata o gratis no vales si le regalas sexo le regalas tu compañía le regalas aceptar verse te va a seguir haciendo esperar mientras está además con esa otra persona que es un poco más mostrate escasa hay que saber venderse chicos hay que saber venderse ser atractivo más ser escaso mostrándose alejado pasó uno contacto cero nada de verse que verse el único objetivo general la suficiente intriga de atracción para que te pida de verse a charlar lo que te pida de verse a buscarte querer salir contigo no no pago hace te valer saludo desde bogotá juan camilo ernesto a hilar o la fe llevo cuatro semanas de contacto cero y sólo he tenido un mensajito de texto hace tres semanas a ser cumplidos meses separado y estoy muy desesperado estoy en tiempo estaba está bien mi foto de perfil ver más estoy yendo al gym y bajo 10 kilos wow 10 kilos en dos meses ernesto enseñarme la fórmula yo que tengo que bajar un par de kilos bien estás en los super tiempos plazos normales cuatro semanas contacto cero super normal dos meses separado también que estés que éste me decís donde me decís acá que estás muy desesperado también es normal y con esto te quiero dar esperanza lo que te pasa o le pasa a muchas otras personas cuando vos entendés es que tu caso es muy común a otros si sostener la humildad de aceptar eso que no sos especial su relación no es única en el mundo porque sostener eso no te abre posibilidades cuando aceptas que es un caso más te da mucha paz y bajas y también es normal que en las etapas iniciales fase 1 la ruptura que negación desesperación fase 2 frustración está desesperado el común denominador es estar desesperado el objetivo pasar a la fase 4 y 5 aceptación y superación eso como se logra aplicando la estrategia más tiempo aplicando esta estrategia de contacto cero de invertir siendo el gimnasio en ti bajar verte más lindo más atractivo y tiempo cuánto tiempo depende del particular observador que vos estás siendo hoy tengo casos de éxito de haber cambiado el chip y considerarse el premio en una semana como gustavo de buenos aires que estuvo el domingo esta reunión que tuvimos en persona entre todos y los demás lo miraban con los ojos hacia abiertos porque te das cuenta el tipo fue vestido con una camisa con un pantalón rojo contaba como su ex ahora lo estaba llevando trabajamos juntos una semana y en una semana es un cambio de chip impresionante tengo casos de éxito de personas que cambiaron el chip en tres meses en seis meses y es válido depende y varía de cada persona en persona no te compares respeta tu tiempo si estás en la lista difusión de whatsapp ayer hablábamos de eso de respetar tu proceso no estar ansioso enfocado sólo en la mente de los resultados y no respetar tu proceso enfocarse en lo único que puedes controlar que es tu comportamiento y en mejorar estos pasos que estás describiendo tu foto de perfil puede mejorar mucho en esto se te ve desde la cintura hacia arriba tiene que ser un primer plano 45 grados mirando a cámara de día selfie con fondo verde detrás mira mi vídeo tu foto de perfil seis son buenas noches monstruo gracias beto fe de saludo gracias a ti me estoy recuperando ya no me interesa regresar con mi ex es necesario eliminar el bloquear la de las redes sociales en las redes sociales dejado así bien beto felicidades chicos sólo cuando ganen esta mentalidad de que ustedes son el premio cuando quieran intentar sólidamente recuperar a su ex de la libertad porque aún la quieren y no desde el apego emocional y el despecho ahí pueden elegir si vale la pena volver o no entonces beto dice llegó a esta etapa y acá decidió que no quiere volver con su ex es necesario eliminar la bloquearla a las mujeres suelo decirles que sí que si ya desean voltear de página gracias por todos los likes que me encantan a la mujer eso es decir lo que sí que sí ya desean voltear la página lo bloqueen definitivamente es el único caso en que yo recomiendo bloquear antes no mientras estás intentando recuperar a tu ex no porque ese exceso de interés que te afecta y además de que usamos las redes sociales como vidriera para venderte para mostrarte atractivo y recuperado ahora si queremos que a la página si ya está a cerrar el capítulo basta en los hombres poder bloquearla como no lo que a la sea o no bloquearla no te va a atentar en espiar ni nada y si ella te escribe te da igual vas a clavar el visto ya no te interesa contestar le voy a no desea volver con ella te da lo mismo la puede bloquear como no bloquear te lo dejo a tu elección beto querido gracias chico estamos llegando casi 90 personas a ver si superamos la marca del miércoles pasado claudio garcía o la fe como ésta dos preguntas aplicando la estrategia de desea muy bien desea es vida social activa noto que todas las fotos están en modo selfie por más que esté con mi familia amigas etcétera y se pone un poco repetitiva la cosa ver más deberían ser en tercera persona unas y segundo si hay alguna manera de determinar si hay problemas con canales de comunicación ya que no recibir señales ni se o jamás bien claudio primero amigo querido si este tu perfil real de face de face por favor cambia esa foto de perfil ya está violando el paso lo que es es una imagen del rey bien en modo selfie que aquí le llama que se ponga en modo repetitivo no pasa nada está buenísimo es alfa sos siempre vos el que propone la selfie grupales o siempre o es el que en esos encuentros propone y si presta su teléfono su celular su móvil como sea que se diga en tu país para retratar ese grato momento están compartiendo juntos demostra sociable familiar o amistoso amigable así que no 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 es que se torne repetitiva no no cambia en sí modo selfie o primera persona o tercera persona chequear y se programa con los canales de comunicación si acá o sea que bueno recibiste ese voz en la foto de perfil acá no la está cumpliendo no sé cuál es tu foto de perfil en whatsapp pero acá no está cumpliendo eso ya si no aplicar la estrategia bien principalmente los primeros cuatro pasos recordar que mi método y mi estrategia son siete pasos no cuenta que empieces a contar ningún periodo para que puedas afirmar aún no recibe inicio ni de teo pues no estás haciendo bien las cosas el éxito es una sumatoria de pequeños detalles chico no es un gol de media cancha fíjate que le pasa a la selección argentina tienen al mejor jugador del mundo y no puede ganar y no puede jugar bien y es el mejor jugador mundo al barça que juega en equipo todo juan con poniendo su granito de arena y logran resultados extraordinarios messi sólo no puede con con sus diez compañeros ganar un partido de fútbol es el equipo entonces acá el equipo sería la sumatoria de cumplir bien enfocado los pequeños pasos que incluye mi estrategia así que claudio querido chequea todo eso y después que a mi vídeo una vez que comenzó a aplicar una estrategia mi vídeo cuánto tiempo aplicar esto ok da por descontado que espían o la fe soy luz y luego tu foto de perfil cuando me da los likes es muy identificable por esa corona de flores que tenés en la frente que te hiciste con una aplicación hernández sophie si mi expulga fotos sobre que está mejor en su vida sin personas tóxicas y que ahora está mucho mejor a forma de indirecta después de haber cortado hace tres meses son cebos no necesariamente sophie no necesariamente no es lo suficientemente relevante aún como para que te inquietes y no tienes que espiar sophie que haces espiando vos puedes hacer bien todos los pasos de la estrategia y espías y no vas a lograr lo que crees a es porque porque pareciera que fuera energético o porque se te huele a la lengua que todavía cachorrea porque espiar es cachorrea espiar es una acción que os hace desde la emocionalidad incorrecta desde que no te ves el premio sino que vale más tu ex que tú porque si vos tuvieras el premio tenés cosas más importantes que hacer que espiar a tu ex e invertir tu tiempo en eso entendés cómo cómo funciona lógica bien chicos estamos pasando la cantidad de personas conectadas comparado al miércoles anterior hemos llegado a 91 personas gracias por estar que me pregunta sophie ver más porque mi ex llamó a mi hermana para preguntar por mí y no me llamó a mí por lo que comenté al principio te va rodeando llama nivel de inversión toma acciones que no son tan riesgosas no son todavía está que queda tan en evidencia de que quiere sondear que entonces llama a un conocido con algunas cosas capa le quiere preguntar otra cosa a tu hermana y de paso le pregunta por ti arriesga poco va midiendo va tanteando el terreno está explorando el territorio gracias a vos espíritu león siempre conectado muy buenos consejos los que da espíritu león que es un querido usuario también está en whatsapp en el grupo de facebook si veo tus comentarios siempre le doy le doy likes muy coherentes muy neutros y buscando desde el respeto sin ofender al otro por omisión sin querer como puede pasar a veces ha pasado aprovechó contar personas en el encuentro de uno y personas gracias chicos 96 personas conectadas 97 y personas que están en el grupo de facebook que me escriben por privado me dicen fe no voy a salir del grupo porque me han ofendido porque fulanito de tal me dijo tal cosa me lo cuentan muy diciendo no sé acúsal o con tu mamá y yo le digo mira si te sentís incómodo por favor saliste ya no es la idea ahora bien es un grupo nuevo contacto tus historias compartir tu caso y recibir feedback y a veces no estás preparado o dispuesto a recibir ese feedback pedí consejos y no te gustan los consejos que te amo entonces espíritu león se destaca por por un feedback muy respetuoso muy acertado y así que te felicito y te agradezco por participar en la comunidad vanessa hola fede hola mi fe de miles de besos gracias me encanta como en cada país tiene modismo no para llamarme hola mi fe en ecuador me dicen feder en otros países me dicen federal no sé si son como los diminutivos del nombre federico can argentino únicamente se usa fede alberto buenas noches de barranquilla gracias por estar hermano sara mis contactos me da muchos piropos si lo lee no es malo no sé si sea bueno o lo pongo privados a la querida todo público todo en público estoy tomando un rico té verde que en buenos aires refresco bastante si bien estamos en primavera está fresco todo en público no le debes nada no le debes explicaciones a tu ex y no tienen ningún derecho a hacerte ningún reproche si te lo hace mejor porque está generando otro tipo de reacción son los cebos 2.0 sí que a mi vídeo que son sus enojos y planteos y no hagas nada teniendo la conducta de tu ex no sea reactiva tampoco ojo yo no recomiendo subir fotos a propósito con hombres buscando provocar celos no eso es trucho no sugiero inventar cosas fingir tanto y de vueltas de cachorro porque no es desde la mentalidad de que te ves a ti al premio luego de eso aclarado esto no tengas ningún temor que te dé el piropo sonó vos todo público no le debes nada a tu vez saludos y mi ex me bloquea a todos lados se entera de mí si da por descontado da por descontado que espían entra a la comunidad de facebook yo soy el premio donde es un grupo mixto hay muchos hombres muchas mujeres y los hombres que no me creían que daban fe de cómo se va a enterar si me tiene bloqueado a todos lados han comprobado en la comunidad viendo lo que comparten otras mujeres que las ex mujeres espían 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 fabiana querida o la fe de besos hernán muchas gracias alberto mi ex está contactando con mi mamá también típico alberto aprovechó silvina o la buena noche fácil querida gracias por estar que nos pudimos conocer el domingo en personas si él es una de las mejores el fiesta femenina que conozco junto con sarah de españa y no 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 subestimarían como a veces sufro sufro en silencio gracias chicos 102 personas conectadas cuando las personas subestiman consejos tan simple y que son tan útiles y efectivos como cambiar tu foto por fin sacando una buena foto y si les un ejemplo patente una buena foto de perfil con resultados alberto si se está contactando con tu mamá y aprovechó hoy me reuní con facundo buenos aires que solicitó un día coaching intensivo conmigo nos juntamos en persona diseñó su estrategia lo compartir en la comunidad también y le dije no le digas a tu mamá por ejemplo en tu caso mamá no hable más con mi ex porque te mostrará reactivo y tu mamá te ve que todavía te afecta no te mostrará recuperados ante tu familia con cara de póker como decimos en argentina cara de nada usted tiene que mostrar recuperado y después que lo va creciendo y te va creciendo que no necesitas andar hablando con todos por ahí de tu ex y andando dando lástima entonces a tu mamá no le dice nada que a lo que quiera que sea libre que sea feliz si no le pidas ni que hable más ni que lleve y trae información y si tu mamá te comenta me llamó fularita como está relajado si nada mira bonito breve no te importa te resbala ok la oración a dios ayuda dice néstor sí claro que si ernesto querido según cada uno tiene su fe y es válido yo creo mucho en dios es muy generoso conmigo me bendice a diario ayudándome a descubrir me emociono mis talentos que son a sualos a ustedes y si crees en dios ernesto reza hora que es increíble la fuerza que te da pedir la valentía y valentía para seguir tus sueños valentía para tener autoconfianza y autoestima y ahora está muy de moda creer en el universo adelante si crees en universos pero no creer en nada así es peor creer que sos el resultado azaroso de una noche entre tus padres que no eligieron el color de tus ojos ni ni cómo vas a hacer si vas a hacer hombre o mujer y eso es un pedazo de carne que a los 80 años se muere y listo y todo terminó así que es más válido creer en el universo que nada creas en lo que creas pedirle al universo que te ayude a tener confianza si sirve mucho y funciona además muy linda la tasa vez sabía que van a decir algo la tasa con el osito acá digo rom y que me trajiste la bien el momento bueno ya está salió en vivo y ya está un león improvisa y se adapta querido gracias vamos más abajo chicos muchas consultas sánchez de méxico fe gracias por tu gran ayuda después de dos meses me volvió a mandar mensajes tal vez tanteos yo respondía con emoticón recién descubrí que cuando terminó conmigo fue por empezar a fue por empezar a salir con otra persona mi foto me sentí burlar se le dije a él que ya no quería saber más nunca de él que me olvidara y no me mandaron mensajes que se olvidará de mí volé a contacto 0 para que no sé estoy entre confundida y molesta y sánchez brim por lo que busco un tiempo verbales que usamos mujer tu ex es varón tras entre confundir molestas y si vos todavía tenés que les hace un intento coherente por recuperarlo el paso 1 contacto 0 es el paso base sobre el que se sostienen todos los demás sobre él sobre el que si no nada sirve luego esta emocionalidad va cambiando va a ir cambiando cuando pases repasa mi mapa de la fase de la ruptura primero por whatsapp o en la comunidad de facebook está en los archivos del grupo vas a pasar de la fase 1 negación de separación a la fase 23 frustración y pena 4 aceptación 5 superación sólo de estas últimas dos poder recuperar a tu vez en las otras tres cachorras y las otras tres equivocas en las otras tres meses estoy entre confundida y molesta es un proceso si respeta tu tiempo y lo que está padeciendo experimentando en este momento es que no te ves el premio y tranquila eso se trabaja trabajando en autoestima mira la película y es men de jim carrey sin o más abajo más abajo jessica fede hace ocho días terminé con mi ex en mi timbró whatsapp hace una semana persona le escribí nada ni le devolvió la llamada ahora ni siquiera me escribe y me saluda nada a veces me dan mi bajo neos que es física querida hacemos una pregunta me estás contando algo en una pregunta en que te puedo ayudar que precisa que quiere saber aplicar la estrategia fondo principalmente mi vídeo cuatro pasos para recuperar por dónde empezar cuatro pasos para recuperar a tu ex hola leoncito dice salón mercado vayas buenas noches de ecuador llegando del sin actividad extralaboral muy bien aprovechó actividad extralaboral chicos paso cuatro vida social activa vamos a desterrar mitos del paso cuatro vida social activa a menudo creen cuando le digo y les explico ese paso que es salir todos los viernes a bailar un boliche una discoteca como sea en tu país no nada más lejos de eso paso cuatro vidas de la activa tiene dos patas y dos ramas la primera es reflotar todo tu círculo entre tu círculo social cercano tu entorno anotarte en todos los bautismo en todos los almuerzos familiares en todos los cumpleaños en todas las salidas a lo de tu tía a todos tus amigos en la cena los asados en nuestros amigos en todo que y la segunda rama es iniciar una actividad nueva extralaboral o recuperar un joven una pasión abandonada que haya dejado o una actividad nueva que haya deseado siempre hacer y nunca te hayas animado hasta ahora o recuperar un joven abandonado y el gimnasio es una muy buena actividad extralaboral porque además el ejercicio libere endorfinas es automático como te cambia el humor piensa sana esta mentalidad abundancia opciones solidifica tu autoestima trabajar en tu cuerpo y recomiendo dentro de lo que es gimnasio no sólo aparatos y estar siempre solo en las fotos en el gimnasio que sean solos sino hacer esas clases que en el gimnasio esas clases grupales y spinning zumba salsa aerobox todas las clases grupales ok por la quita que nos conocimos el domingo una hermosa mujer que ya se nos pegó el apodo ella tiene un apodo se llama cristina pero ya la queremos todo como la pola quita tenemos un grupo en whatsapp también de argentinos y otro grupo whatsapp latinoamericano son dos grupos que se ganaron a partir de la comunidad en facebook o la fe como está yo con poco internet y igual que la última vez que te conté ni las señales de vida desapareció del mapa todas mis nuevas actitudes lo alejaron completamente y creo y creo que por más que eso sea lo mejor duele sí claro que duele por la quita me siento más fuerte cuando lo veo cachorrito a él y a la verdad presión no logro sentirme tan poderosa espero que me entiendas y claro mi amiga mi pregunta es si un público quiero recuperarme pero también quiero lo cachorriar a él porque eso me hace sentir más fuerte necesita mal pero eso siento gracias saludos a romy amor te manda saludos la pola quita de pilar ahí te devolvió el saludo a ver muy interesante lo que decís está bárbaro lo que sentís no está bien ni mal las emociones vienen si en coaching o estudio coaching ontológico en una escuela aquí muy importante buenos aires nos enseñan que la emoción aparece no 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 es elección la de la emoción no esa elección lo que si esa elección es que hacer después para trabajar esa emoción y que o me digas quiero verlo a el que cachorre de vos me siento más poderosa es una especie de despecho de venganza de necesito que el otro esté por debajo para yo estar por arriba y eso no te abre posibilidades no es sano evidentemente aún no te ves el premio así que tranquila invertimos y esa emocionalidad va a ir pasando que actividad extra laboral hace por la quita que no te pregunte el domingo creo que a vos no te pregunte si le pregunté a lula a vos no te pregunte ni las señales de vida todo público no tiene nada que ocultar después si temes que tu conducta de vida social activan feo porque la pola quita me contaba que su novio su ex es muy celoso si temes que eso lo alejan mira mi vídeo el contacto 0 aleja bien mira lo mira lo y reflexiona luego chico aprovechó se lo dije a la pola quita en persona yo te voy a decir esto y te puede sonar chino básico y no compres solo mi juicio yo no soy el dueño en la verdad te lo regalo como reflexión te lo dejo como pregunta para que vos viste como una semilla quiero sembrar una semilla que luego germine en tu mente que es qué tipo de relaciones quiere construir estaba con una persona ultra celosa voz de tu vida con esa persona cinco años en adelante cinco años vista no caigas en la ingenuidad de creer que por amor va a cambiar no va a cambiar por ti va a cambiar por él cuando él mismo lo desee y eso no está bajo tu control debe de acá cinco años siendo los casamientos de tus amigas con esa persona que es ultra celosa que se va a quedar sentado en la mesa toda la noche no a bailar y te va a mirar con mala cara cuando vos bailas crees eso te mereces eso con la vara bien alta chicos que quieren para su vida no teman impedir mucho la vida pagará el precio que tú le pidas ni más ni menos y dejense sorprender yo cada vez que le pido más a la vida me da más y cada vez que doy más recibo más del del valor masivo gratuito como ser generoso con los demás compártanse con sus familiares con sus sobrinitos con los ancianos condena el asiento en el colectivo y en monos aéreos de suiza colectivo ningún adolescente le da al asiento a los mayores no están los valores compártanse sean generosos y eso te va a dar mentalidad abundancia y que todo lo que le pidas en la vida la vida te lo da pero se lo tenés que pedir por la quinta te animas a pedir en grande porque es ese tipo de relaciones no te mereces algo mejor que una persona celosa una pareja te empodera no te limita a una pareja te empodera una pareja te complementa y te hace crecer y anotarte esto en un papel una pareja está orgullosa de tus logros jamás va a estar celoso en exceso por cosas que vos hagas o hago disfrute bailar o 12.000 ejemplos que te pueda pensar la claudia hola mi fe de gracia en la salud de méxico o la fe adriana la fe buenas noches una pregunta cuando alguien dice que me ama pero por cuestiones de trabajo no puede brindarme tiempo yo le pedí que me dijera si no decía estar más en la relación si es una excusa no en la relación que me lo dijera y yo lo aceptaría pero que pero que no es así que si quiere pero por falta de tiempo se dificulta entonces lo mejor es dejarlo o comprenderlo y además es una relación a distancia que me recomiendas hacer adriana querida mira mi vídeo en youtube que se llama no respete sus tiempos que es un paralelismo esto me resonó cuando decís que le dijiste que aceptaría su decisión en el cachorro de leche decime la verdad y yo aceptaré le podés pedir si querés que éste sea sincero pero que vos compas comprenderás aceptar a su situación es mentira porque si no te dices y sabes que no tengo más ganas está como hago te va a doler no lo no querés comprenderla ok vos querés continuar la relación entonces no le digas yo voy a aceptar lo que tú decidas porque le estás dando todo el poder a él y una relación de pareja poder eso es una relación de iguales entonces que te recomiendo que veas ese vídeo y también mira mi vídeo la lista de excusas de tu ex porque lo que te está diciendo es excusas para no decirte en el fondo mirada ya no me siento atraído por ti ok y luego para generar atracción y comprobar si aún tiene interés en ti aplica a fondo mi vídeo por dónde empezar cuatro pasos para recuperar a tu ex lula fc que lo hablamos propuse privado me estarán para que genere intriga está bien o dejo todo público la querida te voy a matar que quiero matar lula me dice que lo hablaste que lo existe lo contrario y me pregunta si está bien o mal ya sabe la respuesta yo ya te di mi punto de vista es perfectamente válido que vos te animes a probar luego lo contrario yo no soy dueño la verdad fin de mes soy yo siempre a fin de mes lo único que a la pauta son los resultados los hechos y la factura de luz hay que pagarla y domados de siempre cuatro chicos lo único de la pauta son los resultados te animas a probar distinto probarlo a fondo no por un día probarlo por dos semanas y fíjate que obtener eso te va a dar la pauta mi respuesta a la gría ya la sabes y ustedes a la saben porque ya lo está diciendo ya lo hablamos pero puse en privado entonces qué fue lo que hablamos y otra sugerencia que de vuelta lo ha sido bloqueado lado y me da un poco de bronca de vuelta lula no te ves el premio editaría el domingo tuvimos en buenos aires lula fue una de las personas con las que más y yo hablé con cada uno un cachito un ratito le pregunten que le podía ser útil en que lo puede ayudar lula fue con la persona con la que más me detuve no tanto en hablarles o si no no son de preguntas y lo que en coaching en coaching hicimos preguntas poderosas preguntas que te abren posibilidades pablo picasso en la década del 50 cuando nació en las computadoras que se le llama ordenadores personales dijo se le atribuye esta frase del dijo la los ordenadores personales no sirven para nada sólo dan respuestas la clave son las preguntas y tenía razón porque las preguntas te hacen reflexionar y yo le hice preguntas poderosas a lula le dije no la base terapia si me dijo comencé hace poco ok seguí siendo lula tienes una actividad extralaboral un hobby algo que hagas y pase el tiempo no te des cuenta dice no yo bueno en esta área y otra pregunta más y tenés tarea cuando la cuando la saldé y le un beso y un abrazo elige tener tarea lula ti se pregunta si tienes tarea que tienes cosas para hacer y que tenía un poco bronca es porque no estás haciendo las actividades que yo te puedo asegurar que te van a sacar la bronca y ya sabes cuáles son ayer mandé un tip en la lista difusión de whatsapp que hablaba enfocarte en el proceso y no en la meta por ejemplo la meta capa de poder hacer dejar de tener bronca no te enfoques en dejar de tener bronca o en que tu vez no te tenga bloqueada de todos lados a un enfocarte en lo que vos puedes controlar en aplicar las acciones y la tarea que hablamos el domingo enfocarte en un proceso en tu proceso el tip de ayer era enfocarte en tu proceso y no en la meta porque si no caes en lo que hace mucho que me dicen bueno pero qué más puedo hacer que más siempre quieren algo más quieren el team mágico y no es mágico chicos lo acabo de decir en la somatoria pequeñas acciones secuenciadas en un orden que producen un resultado es un entrenamiento mariana o la que pasa si te pide tiempo como reaccionar mira mariana mi vida la lista de excusa de tu ex es mentira decirle bueno dale flaco bárbaro tomate un tiempo de alenda tranquila la pesa tranquilo soy mientras o la mía y aplica mi vídeo por donde empezar cuatro pasos para recuperar a tu ex le dio oferta y demanda economía se descasa hacerte valer que le vas a citar pero un tiempo la gracia no bueno dale tomate lo ya lo tiene el crío y por favor ya pensaste hasta que devolver por favor no chicos y no cada vez querido mi ex me ha contactado quiere verme me testía y asesivo lo dejó en visto le contestó varias horas después y hasta un día después le dije que va a planificar el día para que ver más y donde y le avisaba ahora no sé cómo proponer ese día para probar para hablar porque hay una parte no me está diciendo que le clavaba el visto y que de repente vas a planificar el día y le avisaba o sea que me estás queriendo decir que él te dijo de verse ahora no sé cómo proponer ese día no hiciste mal el paso 5 una mezcla del paso 6 cuando él te propone de verse el día que él propone o justo ese día no podés por ejemplo te dice che me quiero juntar a charlar con vos mañana martes puede ser goles y no mañana no puedo por jueves y dejas ahí le dejas picando la pelota que él siga con la iniciativa y él te dice ok el jueves a las 7 en tal lado dale listo dale punto él propone la cita vos la termina de confirmar nada más no que voy a decir bueno después dice no me voy a marcar o lecino mañana martes no puedo después te aviso perdiste porque asumiste una responsabilidad que no te correspondía ahora como proponer el día no tenés que proponerlo tenés que volver a generar atracción y él te va a volver a escribir ok martín que soy martín de san luis vos sabes que soy terco llegó casi seis meses separado como para si sólo me pide verme a comer en su casa con el nene presente o sea tienen hijos tienen un hijo martín mi amigo que no puede tener el domingo sólo me escribe si es cierto que un contacto por whatsapp sólo me escribe para cosas del n y no puedo seguir la estrategia martín querido hayamos quedado y seguir hablando esto contigo domina muy bien la teoría trabajamos varias semanas juntos donde venís más fallando fallando más mejor dicho es en el encuentro en persona con tu ex nunca terminaste de dominar el relajo y la señalidad al encontrarte con tu ex sería tu emocionalidad le sería tu emocionalidad poder sobre ti al discutir al recoger el guante a pelear como hay un ejercicio mental muy eficaz que es practicar previamente a través de la visualización con tu imaginación el encuentro que vas a tener con tu ex y vas a devolver al niño y la vas a cruzar visualizar la situación y el diálogo como crees que ocurra y visualizar a ella como un amigo varón las a tratar muy relajado desinteresado y alegre como si fuera un chabón decimos a argentina un hombre o imagínate la como esa como tres opciones hay todos son todos ejercicio de la imaginación o como esa gente esa compañerita de la primaria de tu escuela que no era muy agraciada no era muy linda sí y que no te gustaba que por lo tanto como no te gustaba la trataba muy alegre muy relajada y muy naturalmente visualizar así o la tercera opción es visualizar esa situación e imagínate la con 40 50 kilos de más de sobrepeso y te vas a reír te vas a relajar vas a bajar un cambio y está condicionando tu mente chico el poder de la mente es es poderosísimo chequenlo en mi libro el secreto de la autodisciplina que días atrás lo compartí gratis celebrando este encuentro que hicimos en buenos aires lo encuentran en amazon.com donde yo hablo de mi sistema que uso para mi autodisciplina para lograr todo lo que me propongo para enfocarme para trabajar tanto a tu servicio y una de esas cosas que utiliza la visualización las afirmaciones positivas tanto explicado mil euros un libro muy accesible te lo recomiendo corazón pincho querido no sé si vos lo leíste no recuerdo si no vuelve a leerlo y pone en práctica lo que digo allí si sólo te invita estando presente con el niño porque todavía no generaste la suficiente atracción y si cada vez que la vez discuten demostrar cachorro y no te va a pedir mucho más que eso entonces la próxima cena que te invita con el n puede decir que puedes ir si vas a estar preparado para actuar de forma diferente va con el leyes y eso no lo que recomiendo recomiendo que sea un lugar fuera de las casas pero usted tiene un en común y por el bien del niño anda cena tranquila la tontería de la vida habla de show match breve terminan las en vivo te levantas y te vas y no la nunca la relación y te enojas eso martín querido vamos abajo chicos como estamos de tiempo ya estamos terminando bus de manquerido de salud de ecuador que estuvimos hablando de manquerido de manquerido de manquerido timan trabajamos juntos una semana días después de la semana concluida obtuvo muestra de interés de su ex y y le pifió se le viene pifiando en cosas básicas que vimos y que mi vídeo donde falla la mayoría como por momentos hay personas que vienen muy sólidamente pareciera y el primer contacto de su ex cachorrea como loco diman violó enseguida la regla 1 de whatsapp que es tardar una hora y media en contestar entonces mi amigo querido atento esas cosas los detalles marcan la diferencia los detalles marcan la diferencia angélica que también foto la cambie cuando te escuché por primera vez bien ahí está bueno tu foto no la veo bien creo que le falta un fondo el lugar abierto con verdes y pero la sonrisa se te ve la sonrisa fundamental y la gente se saca foto de perfil y no sonríe bien vamos bajando chicos gracias por conectarse gracias gracias saludos quique de guatemala también que a que está compartiendo en el grupo que foto de perfil le recomendamos el puso 2 lo vi lo vi cómo hacer para aplicar contacto 0 cuando tenés hijos un poco lo dije recién fe tratando tú es como a tu ex como un amigo ahora un breve limitando de hablar sólo los niños siendo breve en los encuentros no no va a explicar dos horas hablar quedándole indirectas ni enojándote mucho menos ni peleando bien chico no vamos despidiendo gracias fe mucho de lo que aprendo es gracias a vos yo también aprendo mucho de dos acá muy buenas fotos en buena vibra buen espíritu gracias por estar leonardo descubrí que me tiene un facebook trucho me alegra descubrir es decir leo a lo por descontado normal guatemala que me ha caído tu libro esta semana gracias quique les pido un favor aprovecho ahora en vivo que los tengo quien haya bajado mi libro gratis que lo compartí déjeme un comentario en los en los comentarios del sitio en los comentarios de amazon no que me ayudan a rankear mejor el libro que más personas lo conozcan así que aquí que por favor te invito a que me dejes un comentario en la página de amazon si te fui de ayudas y te servir con mi obra en mi primera obra aprovechó a pasar el machete que esta semana la editorial me termina de entregar mi manuscrito corregido terminado acabado de mi segundo libro si bien de nuestra temática se llama cómo escribir a tu ex por whatsapp si quieres recuperarlo o recuperarla está muy bueno cientos de casos reales de chats analizados con estrategias reales con resultados impresionantes se lo recomiendo ya voy a avisar cuando esté disponible estoy escribiendo el tercero sí que se va a llamar mi método completo revelado mapas mentales para recuperar a tu ex estén atentos váyanse bajando el lector de libros digitales de amazon entren al play store de su celular de su móvil que llama kindle kindle la aplicación después no digan que no les avise como decía mi profesor en la secundaria no no vengan después con que la vida me engañó si yo te avise bien chicos me voy despidiendo gracias por estar zarita mi amiga dice leo sin sala de españa bien chico gracias gracias por estar o finalizando el mes la semana que viene voy a reabrir ya que se acerca a noviembre la convocatoria mi programa intensivo de cinco semanas de coaching es un entrenamiento mi programa más completo donde así no me guardo nada puede verlo hoy que incluye en mi página federico irigoyen punto com barra entrenamientos en mi programa que más te va a servir así ese cambio observador para transformarte en un león tener mentalidad abundancia y opciones y ser un alfa o una alfa ok no es barato no es gratis no es cómodo te voy a exigir te voy a hacer salir de tu zona de confort pero te puedo asegurar que vas a tener resultados cinco semanas intensiva de coaching conmigo así que estate atento cuando haga la publicación en facebook cuando lo avise por la lista de fusión de whatsapp porque sólo durante diez días ahora la convocatoria sólo para diez personas y luego me comprometo esas cinco semanas acompañan las personalmente si quieres un lugar así estate atento bueno chicos gracias por estar los quiero mucho me honran con su presencia luca macho que me tuviste queriendo por por mes sincer dice que se muere se hace o se mueve por contacto 0 ya hace 8 días así y no saber cómo me siento a punto de cachorrer si luego es normal como dije recién después si no si no entraste en ese momento mira la retransmisión mañana es normal que te sientas así en apenas 8 días así que querete es normal a otras personas le ocurre lo mismo no sos única no te está muriendo vos sólo y todo el mundo está contra ti y se va a pasar si trabajas en todo tu estima cambiar tu foto de perfil a calo por favor tienes una foto ganadora alfa bien chicos me voy despidiendo gracias gracias no me quiero ir no me quiero ir me encanta hacer esto con ustedes me voy porque romy si no me mata mañana es un día largo y gracias gracias por estar los quiero un montón me honran con su presencia mañana pueden ver la retransmisión aquí vamos a subir a youtube y el viernes subimos un nuevo episodio de youtube su material lista difusión de nuestra comunidad en facebook donde somos más de 1040 personas gracias por ayudarme a cumplir mi misión lo que viene a hacer aquí que es ayudar a otros a que recuerden que la persona más importante del mundo eres tú y el premio también chau chau chicos